We are going to destroy the Night King and his army. We will do it together. The King in the North! There is only one war that matters. The Great War. And it is here. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Duran con el análisis del tráiler del segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Cabe señalar que este video contiene spoilers y todo lo que sabemos que va a pasar en dicha emisión. Así que ahí está la advertencia. Detente si no quieres enterarte. Para el resto, como siempre decimos, cinturón de seguridad y... vamos para allá. Este capítulo durará 58 minutos y nuevamente estará a cargo de David Nutter. En la primera escena, vimos como Jaime Lannister es enfrentado por Daenerys Targaryen en una reunión dentro del Gran Salón de Invernalia. En dicha junta privada, vemos sentados al lado izquierdo a Varys, Missandei y Jorah. Del lado derecho aparecen Davos, Lyanna Mormont, Jon Royce, Alice Stark y Brienne. Los jueces del Matarreyes son tres. Jon Snow, Daenerys, que ahora como reina declarada toma el lugar central de la mesa, y Sansa, quien aún no confía 100% en ella. El discurso comienza con la madre de dragones. Cuando era niña, mi hermano solía contarme un cuento para dormir sobre el hombre que asesinó a mi padre, y todas las cosas que le haríamos a ese hombre. Y es que recordemos que ella, junto a su hermano Viserys, fueron exiliados a Essos poco después del nacimiento de Dany en Rocadragón, en medio de una terrible tormenta, por lo que nunca conoció a su padre. De hecho, ambos crecieron bajo la tutela de William Darry, el maestro de armas de la Fortaleza Roja de aquel entonces, quien al morir el Rey Loco, tras la victoria de la rebelión de Robert, se los llevó a Braavos. Los chicos crecerían de casa en casa como refugiados, e incluso en algunos años vagaron por las calles como mendigos pidiendo asilo. Así que para Daenerys, el culpable directo de sus desgracias fue Jaime Lannister, pues recordemos que él asesinó por la espalda a Aerys II, cuando supuestamente, como comandante de su guardia real, debía protegerlo. Este reclamo se ve aunado al atrevimiento de Jaime de intentar asesinarla durante la batalla del campo de fuego 2.0, cuando cabalgó hacia ella con una lanza. Pero bueno, el odio era mutuo, y resulta lógico que eso sucediera, pues estaba en medio de una guerra y todo se valía. Aún así creo que el detalle no lo pasa por alto. Por si fuera poco, varios crímenes pesan en el pasado de Jaime. Desde pujar a Bran por la torre, cuando este lo vio teniendo sexo con Cersei, motivo por el cual el ahora Cuervo de Tres Ojos quedó paralítico. Tenemos el que su familia planeó la boda roja, donde Robb Stark, Catelyn Tully y muchos más fueron masacrados. Tenemos el asalto a Alto Jardín, donde la muerte de Olena Tyrell marcó el fin de su dinastía. Y todas esas promesas rotas que lo han puesto en una posición desfavorecedora. Ahora bien, al señalarle todos sus cargos, hay una persona que no está de acuerdo con Daenerys, y es precisamente Tyrion, quien ve con desdén el tono recriminatorio de su reina. Y es que no querrá que su hermano esté en peligro, por lo que siento que habrá un distanciamiento con Dany, pues su posición como consejero ha sido últimamente desplazada por la figura de Jon Snow. De hecho, en una imagen parece que él tiene una discusión con Daenerys al término de la reunión, quien al desoír los argumentos de Tyrion para defender a su hermano, decide ignorarlo y terminar abruptamente la conversación para retirarse. La mirada de Tyrion empieza a generar algo de rencor en su interior, poniendo las cartas sobre la mesa para un giro en los acontecimientos. Pero volvamos a la junta, y es que debemos recordar esos diálogos de Jaime en los trailers oficiales, donde responde, También llega a decir, Esto va más allá de la lealtad. Esto se trata de sobrevivir. Haciendo eco de las mismas palabras que Brynn le dijo después de la junta de Pozo Dragón. Incluso he pensado que ella podría de cierta forma inferir en su defensa. No sería raro que también el propio Bran lo ayude un poco, diciendo que los acontecimientos que llevaron a su atentado debieron suceder así para que él pudiera adquirir sus habilidades. Y es que recordemos que cuando Sam le preguntó a Bran que si qué hacía allá afuera en el patio, éste respondió esperando a un viejo amigo. Y dado que Bran no se anda con sarcasmos, ahora que tiene una personalidad 100% literal, creo que no le tendrá rencor al Matarreyes, sino cierto agradecimiento. Y claro, previamente nos haría falta saber cuál es la conversación entre estos dos personajes, ya que el final del episodio 1 quedó en suspenso con su intercambio de miradas. En esta junta, también se discutirá el hecho de que Cersei no haya mandado al ejército Lannister al norte para apoyarlos en la guerra contra los Caminantes Blancos, lo cual será visto como una traición para los aliados y eso generará aún más desconfianza en Jaime y le cuestionarán a Tyrion sobre los detalles de su plática en privado con la actual reina de Poniente. No sabemos si éste saldrá con una mentira para justificar la falta de su hermana o se excusará diciendo que no lo sabía. Pasando a otras cosas, en este avance vemos que aún hay diferencias bastante marcadas entre Daenerys y Sansa. Las vemos a ambas con nuevos vestuarios discutiendo en la biblioteca. Nunca debiste confiar en Cersei, dice Daenerys, en referencia a que ahora sabe que no enviará a su armada. Sansa responde, tú tampoco debiste. ¡Bum! Y es que la tensión seguirá latente en esta guerra fría por el dominio, pero espero que al conocerse mejor esa hostilidad disminuya, aunque deberán poner bastante de su parte dejando el orgullo atrás. Sabemos también, aunque no lo hayamos visto en el avance, que Tormund, Beric y Ed regresarán al Castillo Negro por unos caballos antes de partir a Invernalia. Los rumores dicen que habrá una pequeña batalla en el Castillo Negro, donde la mayoría de los miembros de la Guardia de la Noche serán arrasados por los espectros. Pero dados los tiempos, desconocemos si nos mostrarán eso en pantalla. Nos pasamos ahora con la escena de Jon Snow en las criptas, donde lo vemos desconcertado mientras reflexiona sobre la verdad de su origen. Inmediatamente después, Daenerys hace acto de presencia para averiguar qué tiene. Pero pienso que Jon actuará algo frío y distante guardándose el secreto. Se rumora que esta conversación será interrumpida por el sonido de un cuerno, el cual anticiparía la llegada de Tormund y el resto. Aunque dado el gran flujo de personas en los alrededores, dudo que tres caballos a la distancia llamen la atención de los guardias norteños. Más bien podría ser por algo más alarmante. Luego, entre las imágenes que ya conocíamos, hay una donde Daenerys mira hacia abajo como si tuviera una conversación con alguien más pequeño. Y aquí hay dos opciones, o se trata de Tyrion, con quien seguramente tendrá sus discrepancias, tal y como vemos en esta foto. O tal vez es Bran, quien le corroboraría a Daenerys sobre que Jon es el legítimo heredero al trono, abordando de paso sus visiones y algo de información confidencial que le haga creer a Dany que lo que dice es verdad. Si esto es cierto, Daenerys se sentirá muy conflictuada, y eso checaría con esta escena donde la vemos cerrar los ojos sola en una habitación. Poco después, llegaría Jorah para consolarla y darle cierto alivio en esta etapa tan difícil. Pero si ese no es el motivo por el que Dany se pone triste, quizás sea porque se entere de que está embarazada, gracias al diagnóstico del maestre Wolkan, y es ahí donde las cosas se complican bastante. Debemos hacer memoria también de un diálogo de Sam donde le dice a Jon, Palabras que harían alusión a que actualmente solo quedan vivos él, Jon y el propio Ed el Penas, pues el resto de los hermanos juramentados han fallecido. De hecho, en el tráiler, vemos a los tres de espaldas en las almenas mirando a la distancia mientras oscurece, aguardando un ominoso pronóstico. Y es que sabemos que Tormund, Beric y Ed llegarán a Invernalia justo a tiempo para avisar de la gran amenaza. Jon pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? A lo que el matagigante se responde, antes de que el sol salga mañana. La gran incógnita dentro de este subtexto es, ¿cómo le hicieron para rebasar al ejército del Rey de la Noche sin ser detectados? ¿Acaso tomaron otra ruta? No lo sabemos. El punto es que los vivos tienen puestos en sus cabezas un conteo regresivo y las cosas deben estar listas para la defensa. Norteños, salvajes e inmaculados marchan apresurados a un costado de la muralla exterior del castillo. Ellos practican sus formaciones, se organizan y se preparan para la gran lucha. Después de mucho tiempo, vemos a algunos inmaculados sin casco y notamos que todos aparentemente son calvos. Esto, mientras por la tarde se prepara un trabuquete, mismo que lanzará piedras a la distancia. En las almenas hay más soldados con lanzas y podemos ver esos rodillos con incrustaciones de vidre agón colgados desde lo alto para dejarlos caer sobre los enemigos. Jon Snow se ve sorprendido y asustado ante la llegada de alguien inesperado, mientras algunos salvajes corren tras de él. Y en un momento ahondaremos más sobre eso. También habrá una charla entre Jon y Bran, donde este le dirá Todo lo que hiciste te ha traído hasta donde estás ahora, a donde perteneces, tu hogar. Además, Sam y Bran, haciendo equipo, compartirán algunas novedades sobre sus investigaciones. Y hablando de compartir, es casi seguro que Sam le regale o le preste su espada de acero valyrio, veneno de corazón a Jorah Mormont, ya que en el tráiler vimos como este la sacaba de su funda. Comparando ambas imágenes y notando esa misma guarda, podemos inferir que estamos en lo cierto. Jorah comanda una formación, mientras los Dothrakis toman posiciones. Detrás de él, las barricadas con estas estacas de Chabu de Fris protegen el perímetro. Gendry, por su parte, seguirá trabajando imparablemente en la herrería, haciendo nuevas armas de vidre agón y ese pedido especial que Arya le hizo. Y hablando sobre ella, oiremos esas líneas donde dice, Conozco la muerte, tiene muchas caras, estoy ansiosa por conocer esta. Refiriéndose, por supuesto, a los Caminantes Blancos. En realidad, no sabemos con quién conversa en esa escena donde porta un cuchillo de vidre agón, pero ojalá sea Daenerys, porque es seguro que ambas tendrán una conversación tarde o temprano. De hecho, a Arya la vemos poco después practicando con un arco, el cual es un claro paralelismo a la primera escena donde aparece ella en la serie, tirando una flecha a una Diana ganándole a Bran. Sin dudas, eso nos deja con la pista de que será nuestro Legolas en la batalla del abismo de Helm, ya que el director del tercer episodio, Miguel Sapochnik, se inspiró en esa batalla del Señor de los Anillos para el choque en Invernalia contra los muertos vivientes. Y claro, al igual que en las dos torres, creo que Arya competirá con alguien para ver quién acaba con más espectros. Sospechamos que podría ser el perro o el propio Gendry. Rompiendo un poco la continuidad, hacemos un paréntesis para hablar sobre lo que podría suceder en Desembarco del Rey. Y es que quizás Cersei ya perdió a su bebé, pues la vimos tomando vino. Aunque algunas personas aseguran que ella mintió y jamás estuvo embarazada, pero ya lo sabremos en su momento. También me llama mucho la atención el papel que jugará la compañía dorada. Y dado que según Qyburn, Cersei dijo que tenía planes preparados para Daenerys, sospecho que se trata de un ataque sorpresa como ya se había manejado en algunos supuestos spoilers, así que los mandará hacia el norte junto con Ron, a quien le encargó la misión de asesinar a Jaime y Tyrion, para debilitar al ejército de los aliados y que los caminantes blancos lleguen para terminar el trabajo. Desde un punto de vista de guión, esta acción me parece completamente incoherente, pero bueno, todo puede pasar. Para afirmar lo anterior, nos basamos en que Mark Riesman, quien interpreta al comandante Harris Rickland, ya había dicho que la compañía dorada quizás haría algo diferente a lo que estaríamos esperando, por lo que hay una alerta inminente de por medio. De vuelta en Invernalia, Gusano Gris camina junto a Missandei mientras se dirige a su destacamento, listo para fungir como líder. Luego aprovecha para despedirse de su amada con un beso. Vemos a los Inmaculados en sus posiciones, y Brienne junto a Podrick esperando listos para luchar. Aquí insertaríamos también esa toma nocturna con Davos caminando mientras supervisa a los arqueros. Y luego eso empata con la otra toma de Tyrion, a quien vemos en las almenas, esperando a que se acerque la amenaza. Estoy seguro de que el capítulo concluirá con el gran cliffhanger de los caminantes blancos llegando a Invernalia, justo como en este encuadre. Como dato extra, me entrega mucho esa llamarada que lanza Drogon. ¿Estará acaso ejecutando a alguien o está forjando con su fuego una nueva arma? No olvides dejar tus suposiciones y comentarios en la parte de abajo. Y de esta forma hemos terminado. Por favor suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.